Bueno chicos y chicas, vamos a retomar la clase de hoy con la estructura que les quería mostrar, que es la estructura repetir. Antes vamos a redondear esto que habíamos visto en clase, que es el tema del mientras. Y qué pasaba con, bueno, estas instrucciones que yo tenía que agregar aquí. Esta declaratoria de una variable con un valor determinado para que pueda pasar por el bucle, por la condición del bucle e ingresar al bucle. El bucle o el ciclo repetitivo. A ver, lo voy a comentar esto. Al comentarlo lo anulo, es decir, no funciona, queda como un comentario. ¿Se acuerdan que si yo ponía esta condición, mientras NRO sea diferente de cero, entrar al ciclo y pedir números? Es decir, yo acá puedo entrar y pedir números y el programa va a funcionar mientras los números sean diferentes a cero. ¿Qué pasa? Cuando son iguales a cero, directamente, el programa no ingresa, el programa no empieza. ¿Por qué no empieza? En realidad empezó, empezó y terminó. Pero no entró al bucle, porque se encontró con esta situación. ¿NRO es igual a cero? NRO es diferente de cero, perdón. Y no, no es diferente, porque como yo no la utilicé esta variable, inicialmente, por default, por defecto, en forma predeterminada, una variable que no ha sido usada ni declarada vale cero. Por lo tanto, esta condición no se cumple. No es diferente de cero de NRO. Entonces, no entra acá y se va al fin mientras me dice, usted salió del bucle. ¿Cómo salió si ni siquiera llegué a entrar? Y bueno, por esa situación. Entonces, ¿qué hice yo? Como una solución alternativa, no lo hice yo, sino que lo hizo uno de ustedes, le dimos a la variable, inicialmente, un valor para que pueda saltear esta condición. Le pusimos un valor diferente de cero para que pueda entrar. Puede ser uno, puede ser tres, puede ser 999, puede ser mil, puede ser lo que uno quiere. Cuando yo ejecuto ahora el bucle, cuando yo ejecuto el programa, entra al bucle. ¿Por qué? Porque se encuentra con que NRO vale uno. Pregunta, ¿NRO es distinto de cero? Sí, es distinto de cero. Entonces, entra y me pide el número para que yo empiece a trabajar. Bueno, cinco, seis, nueve, el número que quiera, hasta que ponga cero. Y ahí finalmente salgo. Bueno, todo bien hasta ahí. ¿Esto es una solución? Sí, es una solución válida. Pero, cuando yo dispongo de otras estructuras, como por ejemplo repetir, no tengo necesidad de hacer esto. Vamos a ver, en un nuevo programa, lo voy a copiar completo. Voy a copiar todo el código. Estoy usando un ejercicio de uno de ustedes, uno de Cata. Lo copié completo, voy a sacar las instrucciones que no necesito. Y voy a reemplazar este mientras. Este mientras va a desaparecer. Por supuesto va a desaparecer el fin mientras también. Y voy a poner la instrucción repetir. Repetir tiene un cierre que es hasta. Hasta que. ¿Y qué pasa acá? Que la condición va al final, al cierre del bucle. Y no al principio como en mientras. Entonces, acá le voy a poner. Que, bueno, que esto lo haga hasta que el número ingresado sea igual a cero. También cambia el sentido de lo que sería la consigna o la condición de mantenimiento de este bucle. Fíjense que, en el anterior, yo le digo que, mientras el número sea distinto de cero, lo haga. Ejecute las instrucciones del bucle. En cambio, acá le digo yo que repita las instrucciones del bucle hasta que el número sea igual a cero. Pero el número empieza siendo igual a cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a entrar el programa igual. ¿Por qué? Porque la condición la está controlando a la salida y no a la entrada. O sea, es que el programa me cumple con lo que yo le pedí. Yo le digo repetir. Bueno, voy a repetir. ¿Qué hago ahora? Escribí, escribo un número cero para salir. Y es lo que hace. Y me pide un número. Entonces, yo le empiezo a poner números. Bárbaro. ¿Ese número igual a cero? No. Entonces, vuelvo a repetir. O sea, vuelvo a repetir lo que está dentro del bucle. Y puedo empezar a escribir números y números y números hasta que, bueno, sí. Cuando ponga cero va a salir. Pero, fíjense que acá tenemos dos situaciones muy claras que diferencian una estructura, un bucle del otro. Repetir va a entrar sí o sí, por lo menos una vez hacerlo. Y la condición se va a controlar al final. Se va a controlar al cerrar el bucle. Mientras, no necesariamente va a entrar. Porque si yo no hago esta trampita de validar, de darle un valor a la variable para que salte el bucle, no va a entrar necesariamente una vez. O sea, que va a entrar si la condición que yo le pongo acá arriba se empieza cumpliendo. Si no, no. Y la condición se controla al principio del bucle y no al final como en repetir. Entonces, redondeando. Mientras, no necesariamente va a entrar al ciclo. Puede no entrar. Y la condición se controla al principio del bucle. En repetir, sí o sí, sé lo que sea que diga acá, va a entrar una vez por lo menos, siempre. Y la condición se controla al final. Todo lo demás es igual. Acá pueden armar las condiciones con menor, mayor, distinto, mayor, igual, menor, igual. Pueden poner condiciones con sí, perdón, con i y con o, igual que hacíamos con el sí. Así que, bueno, tenganla en cuenta, tenganla presente, esta estructura. Analícenla, intenten hacer alguna modificación de alguno de los programas usando esta estructura. A ver qué pasa y cómo les sale. De todas maneras, les voy a dejar un par de ejercicios para que la practiquen y la comparen prácticamente con esta otra. Nos vemos en el futuro.